Muchas fueron las reacciones ante la poco amable intervención del dirigente vecinal y presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Yanquihue, donde agrede a vista y paciencia de las cámaras a un estudiante que protestaba por la causa mapuche en Puerto Montt. Este video comenzó a circular por internet y durante las actividades de celebración de un nuevo aniversario de la comuna de Yanquihue, las autoridades y dirigentes vecinales respondieron al respecto. El alcalde de la comuna de Yanquihue señaló que el dirigente vecinal estaba con permiso en sus funciones municipales y que su actuar fue solo como persona y dirigente vecinal y no como funcionario municipal, restando la importancia a la situación. Sí, sin lugar a dudas, a mí me informaron porque yo no he visto el video que hay, dice que hay, y yo conversé con el señor presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, hay que recalcar que él andaba en calidad de presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, él ese día, lunes, pidió permiso, mediodía, la tarde, igual lo hice yo como alcalde, y mucha gente que nos acompañó a poder acompañar a nuestra candidata, la expresidenta Michelle Bachelet, y esperando también, no sé, tú yo como alcalde, que sea nuestra futura presidenta nuevamente, porque el pueblo lo anhela, lo espera, y yo también, no sé, como primera autoridad, también, no sé, estoy en esa campaña, y fuertemente. Yo diría que es un tema personal del señor presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y que uno se tiene que hacer cargo en términos personales de las actitudes. Aquí él, repito, él fue en calidad de dirigente, no fue en calidad de funcionario municipal, para que quede claro eso, porque las personas tienen derecho a pedir permiso, y yo accedí a ese permiso, pero bueno, son actitudes que se producen, no es cierto, producto, no es cierto, de la naturaleza humana, y producto, no es cierto, de los tiempos que se acercan a las primarias, y la gente se pone un poco nerviosa. Pero más que eso, yo no le daría mayor importancia al hecho ocurrido. Por su parte, el dirigente vecinal Luis Navarro fue más tajante en su apreciación. Da cuenta, da muestras claras de una situación de intolerancia que rayan los fascistas, dado que, por ejemplo, ellos, cuando digo ellos, hablo de la gente de la concertación, de ese conglomerado de partidos políticos, que muchos de sus dirigentes, muchos de sus líderes, muchos de sus militantes, por ejemplo, se atreven a llamar asesinos al dictador Augusto Pinochet, siendo que ninguno de ellos tiene conocimiento de que por la mano directa de Pinochet o de los generales, hayan registro de que ellos directamente hayan matado a alguna persona durante el régimen dictatorial que ocurrió en este país del 73 al 89. Pero, sin embargo, se les da esa connotación de asesinos, porque en su gobierno se cometieron atropellos a los derechos humanos y asesinatos. Esa misma situación se da en el gobierno de la señora Bachelet, donde cinco mapuches fueron asesinados durante su régimen, por lo cual la connotación de un régimen asesino también le cabe a esa persona. Así como se lo endozan a Pinochet, de esa misma manera nosotros los mapuches se los endozamos a la Bachelet, ya que durante su gobierno hubo diversas violaciones a los derechos humanos, diversos valeos de niños peñis muertos por esta situación, de estar reivindicando territorio, y en ese contexto da cuenta primero de la ignorancia de este dirigente con respecto a los reclamos legales y sobre todo a la libertad de expresión de nuestros peñis en relación a que él no puede venir con una actitud intolerante, ignorante y sobre todo fascista, a agredir a peñis en manifestaciones públicas, en las calles, solamente por estar tratando de demostrar y demostrar su punto de vista en esta situación. Lo que ha hecho esta persona como dirigente es tremendamente detestable, ya que él no puede andar agrediendo manifestantes y arrojándose en vocería, ni menos con la actitud en matonesca, venir a tratar de impedir que los jóvenes, los escolares, que no están conformes con el gobierno de la Bachelet, y los peñis, que no estamos conformes con el trato que ese gobierno le dio a la causa y sobre todo a las comunidades, con la reactivación del GOPE, por ejemplo, donde se han cometido un sinnúmero de atropellos a la dignidad y atropellos a los derechos fundamentales de los niños y los asesinatos de peñis, venga a tratar de opacar esa situación, de ese reclamo de nuestra gente por la vía de la violencia. Considero que es una situación que no debe estar dentro de las actuaciones públicas de un dirigente que además es presidente de una unión comunal de junta de vecinos. Lo encontramos con una situación tremendamente lamentable y los costos políticos de tener a esa persona, hoy día, por ejemplo, trabajando en el municipio, los tiene que asumir el alcalde y quien pretende ser el abanderado de la Bachelet Bachelet en la comuna de Llanquihue, tienen que asumir que esa persona con esas actitudes matonescas, fascistas y de intolerancia a lo que es las expresiones políticas de todo el pueblo chileno no puede estar trabajando en la municipalidad y tampoco puede ser dirigente de unión comunal. Me parece una actitud tremendamente detestable y vamos a iniciar todas las instancias legales, políticas y judiciales en contra de esta persona. Todos tras bambalinas coinciden en que este tipo de actos son repudiables, sea de donde sea.